Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están? Me gustaría que le den un aplauso a mis amigos que ahora les voy a presentar. Aquí tenemos en el cajón peruano. J.P. Fondes, de Chile. De Israel, Guy Bernfield. De Holanda, Brasil, Uruguay. Danilo. Y también quiero, me gustaría que le dieran también un aplauso a Pablo, aquí, from North. He's working for us a lot, pretty hard. He's really kind of people. Gracias por venir, vamos a tocar dos canciones, con mucho amor para ustedes. ¿Cuántos conocen a un compositor que se llama Marcos Vidal? Ok, Marcos Vidal. Bueno, vamos a tocar una canción de él. Habla sobre, ustedes los que lo conocen saben, habla de un milagro que ocurre cuando el hijo regresa a casa después de que se fue con toda la herencia, ¿no? Y muchas veces pensamos que eso es para los que a lo mejor no conocen de Dios. ¿Cuántos conocen de Dios? Es el number one. Y muchas veces pensamos que el hijo pródigo es, no, el que no conoce. Y muchas veces los hijos pródigos somos los que hacemos uso de las cosas que Dios nos da sin que nos preocupe el autor de todas esas cosas, que es Dios. Así que, espero que les guste esta canción. No hemos ensayado como es de costumbre. Es que, espero que les guste. Vamos a divertirnos, ¿sí? Muchas gracias. Estoy usando aquí un Numa X-GT de la marca Studio Logic. Teclas de madera. Este piano es increíble. A mí me encanta mucho por la reacción que tiene. Por cómo me permite sentir como si fuera un piano real. Tiene muchos sonidos aparte. Es un piano que viene muy completo. Tiene sonidos de pianos acústicos, pianos digitales. Lo que quieras para tu iglesia, para tu jazz, para tu bar, para donde sea que toques. Fíjate. Puedo mezclar los sonidos. Tiene baterías, tiene de todo. Así que, vamos a escucharlo sonar. ¿Les parece? A ver, porque ahí es donde está la... Ok. ¿Están listos? Sí. Sí. Y... Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.